Me dice que hay una bella ciudad Ahí quiero ir y tú En donde es eterna la felicidad Ahí quiero ir y tú Jesús las mansiones nos fue a preparar Ahí quiero ir y tú A donde la muerte no puede llegar Ahí quiero ir y tú Ahí quiero ir, ahí quiero ir Ahí quiero ir, ahí quiero ir Ahí quiero ir y tú Escrito la luz del país celestial Ahí quiero ir y tú Allí los que moran jamás morirán Ahí quiero ir y tú En donde es eterna la felicidad En donde es eterna la felicidad Ahí quiero ir, ahí quiero ir y tú Ahí quiero ir, ahí quiero ir Ahí quiero ir y tú 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 Gracias.